El presidente de la patronal COE, Juan Rosel, ha presentado hoy su nuevo libro, Reformas o declive, en el que detalla los cambios que a su juicio son necesarios para salir de la crisis y para volver al crecimiento. A la presentación de este libro han asistido algunos miembros de la Junta Directiva de la COE, como el presidente de la patronal de construcción, Juan Lazcano, y el de la patronal de Madrid, Arturo Fernández. A lo largo de sus más de 300 páginas, Rosel hace un recorrido por los cambios que necesita España, como la reforma de la administración, la mejora de la gestión pública, la reforma laboral o la educativa. Todas las reformas que el presidente de los empresarios considera imprescindibles para evitar el declive. Este es el libro que escribe Juan Rosel. Juan Rosel, en este momento, circunstancialmente, es presidente de la COE. Por supuesto que todas las consideraciones y todas las opiniones son mías y muchas de ellas van paralelas a lo que viene diciendo, viene postulando el COE, como no podría ser de otra manera en estos tiempos. En este país, si tuviésemos una legislación mucho más simple, mucho más duradera, no la cambiásemos cada semana, ni cada mes, ni cada año en el IRPF hiciésemos comunidades autónomas y Estado central 60 cambios anuales, seguro, seguro, seguro que podríamos ganar puntos de PIB. Europa tiene un problema de overhead, de gastos generales, de complicación legislativa, que no lo tienen otros países mucho más ligeros administrativamente, pero potentes administrativamente, como pueden ser los Estados Unidos. Bueno, desde que hicimos el Estatuto de los Trabajadores hasta la fecha, hemos hecho 36 reformas laborales. Esta es una más, pero con esta está acabado todo. Yo creo que se ha hecho buenamente lo que se podía hacer, que hay que mejorarla, sin duda alguna. Todavía quedan flecos importantes, que van temas a tratar realmente decisivos y en todos los ámbitos. Bueno, pues un señor que ha recibido una indemnización de 600.000 euros libre de impuestos, no sería bueno decir que a partir de una cifra determinada, y no pongo ninguna cifra, pero por ejemplo podríamos decir 100.000 euros, 80.000 euros, dejase de tener derecho a recibir el paro. Bueno, esa podría ser una posibilidad. Ya sé que todo el mundo tiene derecho a recibir el paro, pero ¿por qué? Porque ha pagado sus cotizaciones sociales durante toda la vida. Digamos, pero aquí cuando todo el mundo decimos, yo por lo menos digo, de que los políticos hay muchos y están mal pagados. Y lo sigo diciendo. Muchos y mal pagados. Preferible que hubiese menos y mejor pagados. ¿Para qué? Para que gente de primera categoría quisiese ser político. Que tiene un coste, digamos, muchas veces personal importante de ocupación en número de horas y que después tiene en estos momentos cierto desprestigio.